Música Bueno Iván, muchísimas gracias por visitarnos nuevamente, buenas tardes. Suma Bio, desde hace 20 años estamos trabajando en un proceso industrial que en este tiempo fue adaptándose, fue mejorando, fue evolucionando. Este proceso hoy tiene un nombre, se denomina MBF, es la sigla de Microbiofábricas. Es un proceso natural a través del cual logramos una fuente de diversidad microbiológica. ¿Qué significa esto? Obtenemos a través de la modificación de algunos puntos específicos en el proceso al final del mismo un consorcio de microorganismos. Un consorcio es un grupo de microorganismos de diferentes especies o géneros los cuales tienen aplicación agronómica. ¿A qué me refiero con esto? Así de esta manera logramos consorcios de microorganismos que tienen mejor o más aplicación o mayor aplicación a lo que es promoción de crecimiento de los cultivos tanto a nivel de semillas como en la parte foliar de los cultivos pero también estamos trabajando muchísimo en lo que es biocontrol de enfermedades. Principalmente lo que es control de hongos patógenos y algunos insectos sin hematodos. Hemos visto que algunos de estos microorganismos, en realidad mezclas o blend de estos microorganismos están logrando unos resultados superadores respecto a la acción por sí mismo de los microorganismos individualmente. También hay dos aspectos nuevos en los que estamos incursionando que son bioremediación de suelos y generación de productos ya sean fertilizantes para la parte de aire o para la parte de semillas en estado sólido. Betterfoliar es nuestro consorcio inicial, fue el primer desarrollo de Sumabio es con el que se está trabajando y es el pie para hacer toda la evolución al siguiente nivel en lo que respecta a consorcios microbianos. Cabe destacar que estos microorganismos que utilizamos son microorganismos que son naturales es un proceso de obtención natural de biodiversidad con lo cual estamos reaportando al sistema agrícola mayor biodiversidad con lo cual no solamente estamos aprovechando estos microorganismos para generar un efecto positivo en el crecimiento o negativo frente a las enfermedades de nuestros cultivos sino que estamos protegiéndolas para las campañas venideras aportando biodiversidad y por ende riqueza al suelo. Creo que hoy estamos en una transición entre una agricultura convencional y una agricultura sustentable. Creo que la palabra sustentabilidad o el concepto de sustentabilidad es algo que a futuro nos va a llamar, nos va a convocar. Por ende, yo creo que el mejor consejo o lo más sencillo es probarlo. Sencillamente probar estos productos tienen eficiencia y tienen la particularidad de poder cumplir los objetivos para los cuales se los compra. Así que probarlos y ver los resultados. Contamos en la empresa con un área técnica que se encarga de asesoramiento previo en cuanto a información. Después un acompañamiento ya sea comercial y técnico a campo para la utilización de los productos en el caso que se requiera y por supuesto un seguimiento post-venta que llega hasta cosecha y si es posible una relación mayor, mejor todavía.